El primer gol, se defiende el puntero del campeonato. ¡Allala! Viola que se viene, pelota adentro, ahí está dominando a Webb. Sigue a Webb, metió el taco, bueno, ahí está. ¡Gol! ¡Viento! ¡Gol! Recupera, mirá que bien salió Delgado, eh. Y atención, se viene central, se viene central, se viene central. Pelota para Niel, va a Niel, va a Niel, va a definir Niel. Le dio a Niel. ¡Gol! El balón es de Nehuen Paz, la va a dejar para Cabrera, se mete al área Cabrera. Ahora está Paz, 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 abajo, gol. ¡Gol! ¡Campora! El jugador Ortigosa, centro para Mato, solo Mato, 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 gol, 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 gol. Es lo que refleja en el campo. Viene subiendo Valdés también, Kahneman, el centro de Correa, salió campeón, se comienza a su gol, Kahneman, gol. Se aguanta Figueroa, vino para Rodale. ¡Gol! 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 A los 39 minutos se había convertido Rodale para un corazo. Ahí va el cabezazo. ¡Gol! Pero si le paro le queda a buen tempo, la vuelve a meter al área, va Lema Martínez. ¡Gol! 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 Está Huelpan que le hace muy bien, a ver si se viene en Huelpan el rebote. Le queda Pérez García, pero primero lo tiene Pérez García, Pérez García. ¡Gol! ¡Gol! Allá irá la carrera de Riquelme entonces, la orden de Ceballos, por el primer grito va Romana. Agazapado, espera que arranza, aquí está Riquelme. ¡Gol! ¡Gol! Agarrate que allá va a Boca, cuatro defienden, tres atacan, se suma Herbeck, cortado y bueno, eh. Está habilitado Gigliotti, vale, es un golazo, ahí se mueve, viene, 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 gola. ¡Gol! Va Gigliotti, va Gigliotti, parte del derechazo, aquí está Gigliotti, gola. ¡Gol! Transiciones rápidas, le gusta, esto hace Liki, pide Ceballos, Libliotti, el segundo palo, viene para el picante, el cabezazo de Velázquez, ¡Gol! Lanzini, habilitado, se va, al golpeo, allí va Teo, picó, salió el arquero, Teo y el primero, y está el empate, viene Teo, ¡Gol! Qué Libra ve el daño del segundo palo, Ceballos, Ceballos, que engancha, Ceballos, coloca al centro, un busca pie, Barovero. Barovero, en la línea, Barovero, con suspenso. Barovero, el estadio grita, gol, y finalmente el árbitro, Cherique, cobra, gol. ¡Gol! Cisor Aroyan, en complicidad con Barovero. Con la marca de Gambetta, Franco Jara, pensando en Guido Carrillo. Va Leonardo Jara, la bajó para Carrillo, de chilena. Nereo, el remate, ¡Gol! El flaco libera. Ganaba Gil, se la llevó Mesa, lo habilitó el gordo, ahí va Buzzi, centro de Buzzi, a la carrera, Álvaro Fernández, ¡Gol! ¡Gol! Y va Peralta, y va Peralta, y va Peralta, y Sarulite que lo torne. Dos por el medio. Y Peralta que la pone al medio. Llega Mesa, ahí está, Mesa, ¡Gol! Gracias, gracias, gracias.